Soñé con muchas madrugadas Allí da la almohada en rojo amanecer Soñé que no te despedía Diciendo poesía para no volver Para no volver En ti la música de mil maneras sin saber Las flores lloran más cuando no riegas mi jardín Derrota los marchitos de riñas y de gritos Pidiendo renacer Y si el ayer y el viento me han traído Recuerdos del olvido para no volver Para no volver En ti la música de mil maneras sin saber Las flores lloran más cuando no riegas mi jardín Y si no siembran la esperanza Si no riegas el sentir No saldrá el sol por una casa para verme Diciendo tonterías por todas las esquinas Para no volver Para no volver Vendí la música de mil maneras sin saber Las flores lloran más cuando no riegas para no volver Vendí mi música de mil maneras sin saber Las flores lloran más cuando no riegas mi jardín De pétalos marchitos de riñas y de gritos ¡Sánpractice! Gaussian A la 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 Para no salvar Para no salvar